¡Gracias por ver el video! 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 te pueden llevar gente aparte de la gente que va por la fiesta hoy día tú tienes que pensar que hasta el presentador jale gente a tu evento, no los empresarios todavía están equivocados piensan que la gente de la televisión eso si llevan gente, no ellos hay una modalidad nueva que se llama entretenimiento en internet donde esos líderes te hacen el mismo trabajo que esos presentadores de antaño y te llevan gente también a la fiesta piensan en uno yo te puedo presentar 20 gente que hacen entretenimiento en internet te cobran menos de la mitad que lo que te sale Harry Ramírez o una de esas gente a Harry como ejemplo, no es porque tengo nada contra él me quite la real cura me da a mí el dominicano, el chino y el haitiano, que se han encontrado un viejo rarísimo que le dice el que se atreva a embararse corriendo y saltar de su montaña puede pedir el deseo que le dé la gana pero tiene que ser en el aire que lo pida bueno viene el dominicano corriendo y brinca de la montaña y dice en el aire quiero mucho cuarto y plan cae en una valla llena de cuartos viene el chino a toa brinca de la montaña y dice yo quiero pica pollo una cadena de pica pollo en el país entero y hace así brrrr y se llena el país entero de pica pollo del chino viene el haitiano soldado huyendo y llegando a la orilla tropieza con una piedra y cuando va en el aire dice mierda y plan cayó en una letrena antes de que james charles publicara videos de maquillaje e imágenes en las redes sociales se convirtiera en una sensación de internet y colaborara con mega estrellas como Kylie Jenner, The Dolan Twins, Jeffree Star y más antes de que james charles captara la atención de covergirl se convirtiera en el primer portavoz masculino de la compañía conociera a Katy Perry e incluso apareciera en el programa de entrevistas de Ellen antes de que se convirtiera en una celebridad de las redes sociales con más de 3.5 millones de seguidores en twitter y 15.2 millones en instagram en donde llamó mucho la atención cuando publicó sus outfits de Coachella antes de que lanzara su línea de ropa y accesorios llamada sister apparel y sacara su propia paleta de sombras al colaborar con Morphe Cosmetics la cual por cierto alguna vez se vendió por completo en solo 10 minutos antes de que james charles estuviera envuelto en un señor drama el cual lo convirtió en el youtuber más odiado del que todo el mundo está hablando y el que más suscriptores ha perdido en solo un par de días ya que pasó de tener más de 16 millones de suscriptores a 13.5 millones y al momento de esta grabación los números siguen bajando con solo 19 años de edad james charles ha logrado más en solo unos pocos años que la mayoría puede imaginar en toda una vida nació en una ciudad conocida como Petalham en el estado de Nueva York como supongo que ya lo saben al momento de esta grabación las cosas con james no están del todo bien y curiosamente antes de la tempestad estaba preparándole antes de que fueran famosos de james charles y con todo este drama tuve que apurarme a terminar ese guión antes de lo que tenía pensado en este video además de contarles quién es james charles y cómo logró poner su carrera en prácticamente todas partes también les voy a explicar todo el drama que ocasionó que prácticamente todos los medios del mundo hablaran de él después de haber perdido casi 3 millones de suscriptores en solo un par de días así es que este va a ser un video muy completo y con una cantidad fuerte de drama que a nadie le hace daño ¿qué onda? mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de james charles antes de la fama como siempre ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos ahora sí empecemos con este video James Charles Dickinson nació el 23 de mayo de 1999 sus padres son Christy y Skip tratamos de encontrar el verdadero nombre de su padre pero eso sigue siendo un misterio podría ser simplemente Skip pero no lo sé lo que sí sé es que su papá trabajó como contratista independiente y tiempo después aplicaría sus habilidades para construirle a su hijo un pequeño estudio donde pudiera filmar sus primeros videos mientras que las fuentes afirman que nació en Bethlehem, Nueva York James dijo en entrevistas que creció en la capital del estado de Albany y se mudó a Bethlehem cuando estaba en segundo grado sus padres no estaban contentos con el sistema escolar de Albany y querían que James y su hermano menor Ian se mudaran a un área más segura para aquellos que se preguntan dónde está Bethlehem pues es una pequeña ciudad de unas 30 mil personas ubicada a las afueras de la capital del estado de Albany James y su hermano menor Ian tuvieron una relación difícil al crecer y James se describió a sí mismo como un gran bully para Ian recordó una historia de cuando eran pequeños cuando la familia estaba comiendo en la mesa los dos hermanos comenzaron a pelear y James se levantó de su asiento pateando la silla de Ian Ian cayó hacia atrás y golpeó el radiador rompiéndose el labio irónicamente Ian a menudo terminaba defendiendo a James cuando los niños lo atacaban en la escuela James ha declarado que era difícil para los dos unirse cuando eran niños ya que eran muy diferentes James pasaba tiempo adentro de la casa mientras que Ian se inclinaba más hacia el atletismo sin embargo James dice que su fama los ha unido y ahora tienen una serie en YouTube en el canal de James llamada Brother and Sister donde hablan de varios temas a James le gustaba cantar mientras crecía y llegó a decir he estado cantando literalmente desde el momento en el que salí de mi madre desafortunadamente para todos los oídos de ustedes pero a juzgar por este video yo diría que está siendo un poco duro consigo mismo James siempre fue muy emprendedor vendía muñecos de peluche y pulseras de la amistad a sus compañeritos en la escuela primaria durante su juventud que sigue siendo joven pero pues me refiero a su preadolescencia James parecía sentirse atraído por dos cosas el maquillaje y las redes sociales hizo su propia cuenta de twitter a los 11 años de edad y esta cuenta tenía el nombre de that's what kids do o eso es lo que los niños hacen donde publicaba pensamientos graciosos, memes y frases motivacionales y con una guía por parte de su papá logró que esta cuenta tuviera aproximadamente 80 mil suscriptores pero James sería engañado porque pues recuerden que solo tenía 11 años y compartió su contraseña y perdió a todos estos seguidores decidió cambiarse a tumblr en donde varias personas comenzaron a seguirlo y cuando ahorró suficiente dinero compró una macbook y James finalmente se movió a youtube su canal original estaba más orientado a hacer reír a la gente y su primer video fue en realidad una charla entre él y su madre James se declaró abiertamente gay con sus padres cuando tenía solo 12 años pero no fue una plática típica de sentarse y hablar de sus emociones y sentimientos de hecho sería su papá quien una noche sin querer vio a su hijo viendo un video en internet al día siguiente sus padres revisaron su historial y se dieron cuenta de lo que su hijo mayor estaba buscando pensando que sus padres se enojarían se sintió conmovido al descubrir que sus padres lo apoyaban y simplemente estaban preocupados por los posibles depredadores con los que podía haber estado chateando debido al interés de su hijo en el maquillaje su madre llegó a creer que James era transgénero si bien ella estaba bien con esto expresó su preocupación ya que nunca antes se había enfrentado a algo así y no sabía cómo manejar las cosas ni este cambio James les aseguró que no era trans y declaró definitivamente fue un momento difícil en mi familia y todos estaban un poco confundidos pero traté de explicarles lo mejor que pude que me sentía cómodo con mi identidad de género y solo quería hacer esto para expresarme y por supuesto una vez que comencé a ganar seguidores y a recibir dinero y esas cosas se convirtió en una realidad que quería hacerlo como algo serio en lugar de un pequeño pasatiempo después de la escuela James asistió a Bethlehem Central High School donde afirmó que una de sus clases favoritas era la clase de economía del señor Smith James trabajó incansablemente para completar las tareas y obtuvo un promedio de calificaciones alto James admite que si bien tuvo un gran desempeño en el escenario no era un gran fanático de la escuela desde que logró graduarse antes de la preparatoria y hasta el momento ha expresado poco interés en ir a la universidad durante un tiempo trabajó en una tienda de helados y eventualmente encontró trabajo como peluquero y fue ahí cuando al estar peinando a una amiga para un baile militar local ella le diría que ya iba tarde a su cita de maquillaje para ayudarla él la maquillaría inicialmente James temía que el resultado final no fuera el esperado y hasta bromeó con ella diciéndole que si fallaba no tomaría el crédito afortunadamente para él ella terminó luciendo guapísima esto inspiró a James a seguir con el maquillaje compró un kit de principiante y maquillaría a sus amigas a medida que mejoraba comenzó a cobrar entre 5 a 10 dólares por sus servicios esto eventualmente lo llevaría a grabar sus sesiones y a publicarlas en YouTube e Instagram y así fue como el mundo empezó a fijarse en él a medida que aumentaban sus seguidores en las redes sociales James comenzó a experimentar con él mismo publicando fotos con su propio maquillaje se volvió viral en 2015 después de publicar una foto de él mismo listo para su graduación esto atrajo la atención de Covergirl quien eventualmente lo invitó a Los Ángeles y luego a grabar un comercial para la campaña Solashi de la compañía comenzó a trabajar para ellos firmando como su portavoz en 2016 al comentar sobre todo lo que le estaba sucediendo declaró ha sido una locura he sido capaz de hacer crecer una familia tan rápido por lo que estoy muy agradecido recibo oportunidades y correos electrónicos todos los días algo que nunca hubiera imaginado en un millón de años es asombroso que esta industria no quiera tener género y creo que es muy importante que todos se sientan incluidos y bienvenidos tras mudarse a Los Ángeles después de la preparatoria el éxito del joven solo continuó creciendo y como siente que la palabra fan es una manera grosera de llamar a sus seguidores y seguidoras prefiere decirles hermanas ¡Hola hermanas! James Charles aquí y bienvenidos a mi canal de YouTube ha viajado con Covergirl a través de los Estados Unidos así como Australia y África fue su viaje a África el que le daría al joven influencer su primer encuentro con la controversia y los comentarios negativos esto pasó porque mientras James Charles estaba en el aeropuerto publicó lo siguiente en Twitter no puedo creer que vayamos a África hoy, Dios mío, y si conseguimos el ébola no pasó mucho tiempo antes de que su Twitter explotara y al estar atrapado en un avión durante más de 26 horas James no pudo responder debido a que su Wi-Fi no funcionaba cuando aterrizó vio que la ira de mucha gente había crecido demasiado y admitió que lloró muchísimo una vez que llegó a su hotel más tarde publicó lo siguiente en Twitter lo siento muchísimo, a pesar de mis intenciones las palabras tienen consecuencias acepto toda la responsabilidad y aprenderé y actuaré mejor y si trató de ser más consciente de lo que decía en internet sin embargo volvió a aparecer en los titulares de chismes por opinar acerca de la película It de lo que comentó de acuerdo, solo han pasado 5 minutos de It y está terrible, atentos a las actualizaciones y pues la gente se volvió a enojar, específicamente los actores infantiles de la película Finn Wolhart pondría ¿Por qué estás en tu teléfono en el cine? Regla número 1 Charles hizo un video disculpándose e hizo un tutorial de maquillaje de It por lo que recibió un poco más de odio por parte de los actores infantiles Wyatt O'Lev escribiría Cuando decides explotar una película que odias por dinero y atención, ¿por qué no? Pero estos no han sido sus únicos problemas y no les voy a mentir, no fueron pocos Tuvo un pequeño malentendido con Shawn Mendes porque muchos fans pensaron que Shawn se sentía incómodo con los comentarios coquetos que James Charles le ponía en sus redes sociales Hizo un comentario que ofendió a algunos y algunas trans, fue criticado por los altos precios de los boletos del tour que va a ser por todo Estados Unidos y más recientemente su problema con Tati. El drama entre Tati y James comenzó el 22 de abril mientras James estaba en Coachella, cuando hizo un breve video de Instagram para Sugar Bear Hair Las vitaminas de gomitas que se ven en todo Instagram Las gomitas son el competidor directo de los suplementos de belleza de Tati, Halo Beauty Después de que James publicó este video, Tati publicó una historia de Instagram donde estaba llorando y dijo sentirse traicionada y sola Cuando lo haces tanto para las personas en tu vida y no solo no regresan el favor, pero simplemente no te ven incluso. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Estoy tan emocionada. Luego, James Charles se disculpó públicamente a través de una historia en su Instagram. En su disculpa dice Este fin de semana hice una historia de Instagram para las vitaminas de sueño que he estado tomando, porque la marca me ayudó con la seguridad cuando la multitud a mi alrededor en Coachella se volvió insegura. Como la mayoría de ustedes saben, Tati tiene una marca de vitaminas que tomo a diario, pero en ese momento no pensé en la competencia, algo que fue un gran descuido. El 10 de mayo de 2019, Tati finalmente decidió subir su video viral By Sister en el que expuso el comportamiento de James Charles públicamente y abordó la controversia de las vitaminas, así como algunas otras cosas. El mismo día James Charles subió su video de disculpas simplemente titulado Tati. Este video fue recibido con tanta negatividad que al momento de esta grabación tiene 2.7 millones de dislikes, convirtiéndose en el noveno video más odiado de YouTube en todos los tiempos. Y sus suscriptores bajaron de 16 a 13 millones. Además, varias celebridades dejaron de seguir a James en sus redes sociales. Entre estas celebridades están Katy Perry, Miley Cyrus, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Demi Lovato, Shawn Mendes, Icky Acelia, The Dolan Twins, Laura Lee, Shane Dawson y Jeffree Star. Este sin duda es el mayor escándalo de YouTube en lo que va del año. Creo que yo no había visto nada como esto desde que Logan Paul hizo ese video en Japón, al que no le fue muy bien. Y es que más allá de ser un drama entre youtubers, la gran controversia es el hecho de que James utilizó o ha utilizado su fama para hasta cierto punto manipular la sexualidad de las personas. Y varios chavitos han empezado a sacar a la luz las capturas de pantalla de conversaciones que sostuvieron con el influencer, además de subir algunos videos confesionales a YouTube. Antes de terminar, yo solo quiero decir que sí, las acusaciones son bastante serias, pero también creo que hay que medirnos con la cantidad de comentarios negativos que le tiramos a una persona. Sobre todo si esta persona ha dicho abiertamente que padece de ansiedad. Este tipo de situaciones pueden desencadenar sentimientos y pensamientos espantosos cuando padece esa ansiedad. Así es que no tiremos tanto odio porque en realidad solo él sabe por todo lo que está pasando. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pues ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Espero que este video también haya aclarado todas las dudas que tenían en torno a este influencer. Y pues ya, eso es todo. Les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye! De aquellos tiempos, yo recuerdo de cuando Anthony estaba con nosotros, le grabamos un LP. Aquel LP funcionó bastante, se pegaron muchísimas canciones. Y entonces Anthony me dice un día, mira, ¿y tú crees que yo no puedo grabar, tú sabes, con violines y cuerdas y esas cosas? Yo le dije, bueno, ¿qué te parece? Ahora se está usando que los artistas se van a Argentina a grabar. Vamos a hablar con Mateo San Martín, que era el dueño de los discos de nosotros en esa época, para ver si te manda. Efectivamente hablamos con Mateo y Mateo no lo mandó a Argentina, lo mandó a Perú. Y entonces Anthony cantó, allá en Perú, un LP muy bonito, y de ese LP aquí lo tenemos cantando una canción que dice... Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta, que en mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas, si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Si entendieras que lo que pronuncié, está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Que hablarás de ti Que hablarás de ti Que hablarás de ti Que hablarás de ti El 26 de enero de 1813 En esta misma casa Juan Pablo, un día vas a hacer algo muy grande Desde ese momento fue el favorito de mamá Porque ella decía que ese niño iba a ser un gran hombre Asistía a la escuela del profesor Manuel Aibar En la que se destaca por su aplicación y dedicación a los estudios Latín, historia, geografía y matemáticas También francés e inglés Tanto le encantaba leer Que el juego era para él una actividad secundaria Aprendió a tocar flauta Y guitarra que fue su instrumento favorito En 1822 Comienza la odiosa Ocupación haitiana Cierran la ilustre universidad Componen el francés como lengua oficial Y se empeñan en borrar la cultura española De la sociedad de la parte oriental de la isla A la fecha Juan Pablo cumple Nueve años Sus deseos de conocer el mundo Hacen que papá lo enviara Un largo viaje al extranjero En compañía de un amigo de la familia Eso ocurre en el año 1828 El primer país que visitó fue Estados Unidos En Nueva York estudia un tiempo y continúa hacia Europa Llega a Inglaterra, Francia y de aquí a España Radicándose finalmente en Barcelona Me di cuenta de que mi querido hermano había sufrido una gran transformación Cuando a su regreso a Santo Domingo en el año 1832 El doctor Manuel María Valverde Gran amigo de nuestra familia Visita nuestra casa para felicitarlo por su regreso Y por los estudios realizados en el extranjero A la pregunta del doctor Valverde De que le había impresionado más Juan Pablo respondió Los fueros y libertades de Barcelona Fueros y libertades Que espero demos nosotros un día a nuestra patria Y a partir de ahí Juan Pablo inicia una lucha secreta Junto con José María Serra Dedicándose a escribir unos pasquines Incitando a la población a la separación Hasta que un día José María Perdón amigo, tiempos difíciles Mira Juan Pablo Mira lo que recogí en la calle Nada hacemos amigo Con estar excitando al pueblo Y conformarnos con esta disposición Sin hacerla servir para un fin positivo Práctico y trascendental ¿Qué tienes en mente Juan Pablo? Esto está funcionando Entre los dominicanos y los haitianos No es posible una fusión Y yo admiro al pueblo haitiano Desde el momento en que recorriendo Las páginas de su historia Lo encuentro luchando Contra fuerzas excesivamente superiores Y veo como logra vencerlos Y logra salir de su triste condición de esclavo Convirtiéndose en una nación libre e independiente Y les reconozco poseedor de dos virtudes eminentes ¿Cuáles? El amor a la libertad y el valor Y los dominicanos Que en tantas ocasiones Hemos vertido nuestra sangre Y lo hemos hecho para sellar la ofrenda Y que en premio a nuestro sacrificio Se nos otorgue la gracia De besar en la mano a nuestros dominadores No más humillación Y no más vergüenza Ya España tiene su monarquía española Y Francia la suya francesa Y hasta los haitianos Han constituido la república haitiana Entonces ¿Por qué los dominicanos Seguimos sometidos a Francia A España Y a los mismos haitianos? No 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 mil veces no No más dominación Hay que darle vida a la república dominicana Escucha mi plan Hay que formar Una sociedad secreta revolucionaria El 16 de mayo de 1838 Y aprovechando la procesión del día De Nuestra Señora del Carmen En la casa de Juan Isidro Pérez Se proclama La sociedad secreta la trinitaria Esta sociedad se llamará La trinitaria Porque se compondrá de nueve miembros fundadores Que formarán bajo juramento Una base triple de tres miembros cada una Estos nueve individuos Tendrán un nombre particular Que solo usarán en casos especiales El cual nadie conocerá Excepto los nueve fundadores La existencia de esta sociedad Será igualmente secreto e inviolable Para todo el que no sea trinitario Aunque sea adepto El trinitario estará obligado A hacer propaganda constantemente Y ganar seguidores Así es que estos Sin asistir a juntas Que son siempre imprudentes Sin conocer la conjura Más que aquel que a ello lo induce No pondrá en caso de delación Comprometer más que a uno de los nueve Quedando los otros para continuar trabajando Todos de pie En nombre de la Santísima A justísima E indivisible ciudad de Dios omnipotente Juro y prometo Por mi honor y mi conciencia En manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte Cooperar con mi persona Vida y bienes A la separación definitiva Del gobierno haitiano En la actual La república libre Soberana E independiente De toda dominación extranjera Que se denominará República Dominicana La cual vendrá su pabellón tricolor En cuartos encarnados y azules Atravesados por una cruz blanca Mientras tanto Seremos reconocidos Los unitarios Con las palabras sacramentales Dios Padre y libertad Así lo prometo Ante Dios y el mundo Si está agado Dios me proteja Y de no Me lo tome en cuenta Y mis consorcios Me castiguen El permúrio y la traición Si los ven Si los ven Juramos ser libres o morir Y el cielo mismo Pero la tarea de incorporar gente No era algo fácil Así es que Juan Pablo Crea la filantrópica Y la dramática Y usa en el teatro Como medio de difusión De las ideas independentistas Alerza al pueblo Anima a los valientes Si el débil sexo Batallar me impide Yo alivaré a los niños Muera Muera Los pérpidos traidores Ni paz Ni tregua Ni perdón Ni piedad O triunfo O muerte Bon mué Huéli blanc Libretto En marzo de 1843 Es derrocado El presidente Es derrocado el presidente Boyer en Haití Por un movimiento político Llamado la reforma Después del triunfo De la reforma En la parte Española De la isla Duarte Y los trinitarios Pueden desplazarse Con mayor facilidad Y continuar Con su labor Revolucionaria Pero ya en Haití El golpista General Charles Geral No está dispuesto A soportarlo Mon general La police secrète Nous enseigne que Dans la partie leste de l'île Il se développe Un mouvement Pour séparer celle-ci De la république d'Haïti Nous continuerons A vous réformer Il y a rien d'attendre Preparer la main Nous sortons Pour Saint-Domingue Le plus vite possible Oui mon general Erhard Erhard sale Para Saint-Domingue Al frente de un ejército De más de 10.000 hombres Resuelto detener Esta sedición Y reducir A prisión A los culpables Juan Pablo Y sus compañeros Fueron perseguidos A muerte Muchos fueron apresados Y conducidos A Puerto Príncipe Juan Pablo Pedro Alejandrino Pina Y Juan Isidro Pérez Tienen que escapar Hacia Caracas Venezuela Para poder salvar la vida Ya el 16 de enero De 1844 Se dio a conocer Al país Y al mundo El acta de proclamación Escrita por Don Tomás Bobadilla Hombre culto Y representante Del sector conservador Acabamos De terminar El manifiesto Voy a A leérselo Para que entonces Luego podamos aprobar Manifiesto De los pueblos De la parte española De la isla He aquí Porque los pueblos De la parte española De la isla De Santo Domingo Usando Del suyo Impulsados Por 22 años De opresión Y oyendo De todas partes Los clamores De la patria Han tomado La firme Resolución De separarse Para siempre De la república Haitiana Y constituirse Y constituirse En estado libre Y soberano 22 años Ha Que el pueblo Dominicano Por una de aquellas Fatalidades De la suerte Está sufriendo La opresión Más ignominiosa Bien sea Bien sea Que su caída Dependiese De la ignorancia De su verdadero Interés Nacional Bien sea Porque se dejase Arrastrar Del torrente De las pasiones Individuales El hecho es Que se le impuso Un yugo Más pesado Y degradante Que el de su Antigua Metrópoli A la unión Dominicana A la unión Dominicana Ya que se nos Presenta El momento Portuno De Neiva A Samaná De Azúa A Montecristi Las opiniones Están de acuerdo Y no hay Dominicano Que no exclame Con entusiasmo Separación 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 Patria Libertad Preocupado por los acontecimientos en el país Pina Escribe a Juan Pablo Querido Juan Pablo El partido te espera como general en jefe Para dar principio a ese grande y glorioso movimiento revolucionario Que ha de dar felicidad al pueblo dominicano Tu familia está desesperada con las amenazas que sufre y con enfermedad de Don Juan Si este pobre anciano no puede recobrar la salud Démosle al menos el gusto De que vea antes de cerrar sus ojos para siempre Que hemos ayudado de todos modos a darle la salud a la patria Querida familia El único medio que encuentro para reunirme con ustedes Es independizar la patria Para conseguirlo se necesitan recursos Recursos supremos Y cuyos recursos son Que ustedes de man común conmigo y nuestro hermano Vicente Ofrendemos en aras de la patria Lo que a costa del amor y el trabajo de nuestro padre Hemos heredado Y a más Heredero del ilimitado crédito de nuestro padre Y de sus conocimientos en el ramo de Marina Nuestros negocios mejorarán Y no tendremos por qué arrepentirnos De habernos mostrado dignos hijos de la patria Mientras tanto María Trinidad Sánchez y Concepción Bona Confeccionan la bandera de la nueva patria No es la cruz el signo del padecimiento Es el signo de la redención Así las cosas Llegó el mes de febrero El febrero inmortal Los trinitarios acordaron con el sector conservador Hacer el pronunciamiento la noche del 27 de febrero Un grupo se reuniría en la puerta de la misericordia Y una vez allí darían la señal convenida Que era un disparo al aire Para de inmediato dirigirse hacia el baluarte del conde En donde otro grupo procedería a hacer el pronunciamiento Y proclamación del nuevo estado ¡Mella! Creo que todo está descubierto He hecho un largo rodeo para llegar hasta aquí ¡Mella! ¡Debemos retirarnos! Ya no he estado a retroceder Cobardes como valientes Todos debemos seguir hasta el fin ¡Separación! ¡Dios, patria y libertad! La Trinidad nos acompaña esta noche Esta noche es solemne ¡Apártense los que tengan miedo! Un silencio nocturno turba este momento ¡No hablemos de dudas! ¡No hablemos de nada! ¡Y hagamos lo que tenemos que hacer! ¡Sí! ¡Separación! ¡Dios, patria y libertad! ¡Libertad! ¡No podemos perder tiempo! ¡Te dieron! ¿Te cuidaste bien? ¿Por dónde viniste? Por allá ¡Pueyo! ¿Tú crees que lo sabes? ¡Viva la república! ¡Una terra! ¿Quién falta? ¿Cuántos son? ¡Nos traicionaron! ¡Son muchos! ¡Nos traicionaron! ¡Creo que nos tienen rodeados! ¿El plan va o no va, Mella? ¡El plan va! Debemos retirarnos Somos pocos y estamos descubiertos Nadie vacile ¡Nadie! Comprometida es la situación ¡Juguemos el todo por el todo! ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la república dominicana! ¡Aviva! ¡Libertad! ¡Marcemos até la puerta del corte! ¡Viva la república! ¡ Bryan! ¡Oficial Martín Jirón! ¡Oficial Martín Jirón! ¡Oficial Martín Jirón! ¡Se entrega el fuerte como habíamos acordado o no se entrega! Tal como acordábamos, Patricio Mella, soy un hombre de palabra. Entonces... ¡Separación! ¡Separación! ¡Dios, patria y libertad! ¡En el mundo la unidad! ¡Separación! 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 Bueno mi gente Nos encontramos aquí en premios De la juventud y adivinen con quien me encuentro Con mi hermano La Manía Dime mi hermano Dímelo, dímelo, dímelo Como esta mi gente Saludito de aquí De New York Premio Juventud Que bueno que gente como La Manía Se presente a este tipo de eventos A darnos apoyo Cuéntanos un poquito de ti Todo bien Estamos trabajando más En lo que es un tema nuevo Que viene por ahí Se llama Su Actitud Junto a ti León Y nada Estamos siguiendo trabajando Siempre consistente Con los videos Red Media Red Media Te está trabajando en los videos Entonces se llama Como es Que se llama el tema Su Actitud Donde pueden buscarlo Está grabado Todavía no va a salir O va a salir con el video So esperen eso mi gente Que eso viene fuego Danos tu plataforma Donde podemos encontrar Todo tu contenido Spotify Todo eso Instagram En toda la plataforma Da La Manía Music Instagram Facebook Spotify iTunes Apple Music Apple Mac Audio Mac En toda la plataforma Toda la plataforma Bueno mi hermano La Manía Quiero saludarte Y quiero que le mande un mensaje A la gente De Faranduleo Urbano Que se sintoniza Mi gente Que lo que es mi gente De Faranduleo Urbano Ready Estamos ready Siempre Como es Y seguimos aquí Mi gente De Faranduleo Urbano Estamos aquí En Premio de la Juventud Y sigueis caminando Y miren con quien me encontré Con Bruce Galdi Dime a ver Bruce Galdi Que lo que dice la gente Como están La gente de Nueva York Gracias por la oportunidad Faranduleo Urbano Por esta entrevista Estamos aquí apoyando Lo que es Viva la Juventud Estos premios urbanos Aquí en la ciudad de Nueva York Y estamos aquí representando DLM Music Group ¿Tienes algún artista Que está allá adentro Alguien que tú le estás produciendo ¿Quién de los que están allá atrás Tú le has producido? A varios ¿Puede dame un nombre De lo que tú le estás produciendo ahí? Bueno La Manía La Manía va a estar aquí hoy Hay varios aparte de Que están también invitados Nominados No sé quiénes están Pero tengo entendido Que también viene por ahí Este muchacho Que le trabajé un tema Carlito Wey Eso ya ustedes saben Cuéntanos de los proyectos De la gente que tú A gente que tú Estás haciendo planes Los contactos Con quien tú estás grabando A quien tú le estás produciendo Aparte de Carlito Wey Trabajamos lo que es La Nueva Tiradera Paramba Estamos trabajando con Químico Ultramega Venimos con un tema nuevo El y Bonnie También Baby J Va a estar en ese tema Chaka Lito Quirino Dali también Trabajó allá En lo que es The Element Un sin número de artista Medio Nueva York Cuéntale dónde están Los estudios De The Element Music Group Los estudios están aquí En el Bronx Y tengo otra localización En República Dominicana El estudio aquí Está en Westchester Así que están invitados Cualquier cosa Pueden entrar a la página A TheElementMusicGroup.com O pueden encontrarnos Por Instagram Y ahí está toda la información Número de teléfono 347-654-8577 Pues muchas gracias mi gente Despídete para la gente De Faranduleo Urbano Mi gente de Faranduleo Urbano Siga sintonizando Que esta gente Están haciendo su trabajo Y usted sabe Gracias por estar aquí En nuestro primer programa El 2 de julio Gracias Y ya llegamos A su final Y lo dejamos Con este video Adelante señor director Llévatelo Recibo tu llamada Tarde tú tienes deseo Eso es lo que te pasa Reviso que la Johnson Está en el bulto Rápido Llego y bajo a tu casa Te aseguro que ese vivido Y espacio en tu sala Será todo mucho mejor Que si tu mamá no te encasa A las 6 después que cae el sol Llego preciso Refresco tu parte Como un pote del emisor En tu piel en el mojadero Después del primero En tu cuerpo Se sienta el temblor Te aseguro que en la cama Soy bueno Yo siempre he sido el mejor Es el conejo de fuera Que vive diciendo Que es flojo Y que ahora es peor Déjame explícate Pa' de detalles De toda mi vida Y de todo de mí Nada más pa' que tú te aclaras De lo que mami Yo siento por ti Yo nada más Quiero un momento agradable Un ratito feliz Olvidemos uno del tiempo Acércate mami Un poquito en mí Me gusta cuando llego Y tú estás sola Y apaga la luz Empezamos despacio Pero con mucha actitud Me gusta cuando llego Y tú estás sola Y apaga la luz Empezamos despacio Pero con mucha actitud Te gusta rápido y lento Pero con mucha actitud Te gusta que lo hagas suave Pero con mucha actitud Te gusta rápido y lento Pero con mucha actitud Te gusta suave y despacio Pero con mucha actitud Tu amiga te contó Todo lo que le gusta Y también lo que le hice sentir Se te nota el deseo Que está desesperada Por probar un poquito de mí Está loquita por mi cuerpo sentir Si tú me pruebas No me va a querer compartir Las mujeres mueren Tú por los celos Nada más por saber Todo lo que te hago a ti Mírame a los ojos Y niégame Que tú no quieres Que yo siga en esto Nada más por abrázame Y bésame Me llama Y busca cualquier pretexto Llego con el vaso Fue en el jarabi De un trago Tú sientes el efecto Me dijiste que tú tienes el Dios Sonreíste Me quito el forro Y de una vez te lo Me gusta cuando llego Y tú estás sola Y apaga la luz Empezamos despacio Pero con mucha actitud Me gusta cuando llego Y tú estás sola Y apaga la luz Empezamos despacio Pero con mucha actitud Te gusta rápido y lento Pero con mucha actitud Te gusta que lo hagas suave Pero con mucha actitud Te gusta rápido y lento Pero con mucha actitud Te gusta suave y despacio Pero con mucha actitud Oh boy It's your boy el bag Yeah Tan clara El de la 4X Yeah Yo un X Fide Son mío Yo un 50 Dile que sí Hay gente en su casa No le va a salir nada Tan clara No estamos en Juárez Estamos en la élite